Hola, buenas tardes. Estamos hoy en día con Victoria Parra, una de las fundadoras del Colectivo Ovo Violeta aquí en Chile. Hola Victoria, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cuáles son las medidas de acción que el Colectivo Ovo Violeta tiene aquí, principalmente en la Facultad de la Universidad de Puerto Rico? Bueno, las principales medidas, para empezar, son la educación de nuestros compañeros y como general de la gente, porque, bueno, hicimos como un diagnóstico breve de lo que creíamos que faltaba, era justamente el tema de entender lo que era el feminismo, porque tenía muchas dudas, se caricaturizaba mucho por lo que sea en la tele, entonces eso es como la principal mediación que tenemos ahora, es como hacer talleres informativos, fueron esos para que la gente aprenda y se interiorice con el tema. Y aquí apuntan más o menos, por ejemplo, ¿hacen actividades, no sé, en universidades o enfocadas más jóvenes, ¿hacen actividades? Sí, realizamos talleres, hemos realizado ya varios, que parten de lo más básico, explicando qué es el feminismo, por qué surge, hemos hecho talleres de educación también, femenismo latinoamericano, y como son los talleres enfocados, pero más que nada, a escuchar a la gente, la gente se acerca, a contar su experiencia, cosas que le pasaban en el colegio, entonces, principalmente en el colegio. No sé, en el frente en Chile, el machismo, ¿tú crees que está marcado en esta sociedad? Yo creo que sí, está muy marcado, pero yo creo que más en la generación de nuestros papás. Siento que ya la nuestra no es tan tabú y se puede conversar, no es como tan complicado que una mujer diga, no quiero hacer las cosas de la casa, pero es como que la generación de nuestros papás, es mucho más complicado el tema y más marcado la relación y los roles que tiene la mujer y el hombre. No sé, por ejemplo, acá en Chile, ¿tú crees que falta alguna legislación frente al tema del machismo? Sí, yo creo que sí, sobre todo, la actual legislación en esta área tiene muchas carencias, como la ley de feminicidio, por ejemplo, en la cual, si tú no estás casada con tu pareja te mata, de que él no se va por la ley de feminicidio, porque solo son parejas, ¿sí? Creo que esa ley tiene muchos vacíos en que debería solucionarse, y bueno, y bueno, y esa es como la única ley en realidad que trata de violencia en un tema de género, pero aún así, lo sigue tratando mal por familia, solo queda mal la familia, no es lo mismo que tarea de tu polólogo, que tiene de tu marido. Pero creo que falta mucho de eso, sobre la cosa callejero también, en la universidad hay muchas jóvenes que son arrasadas con sus profesores y tampoco tienen donde acudir, como en la vida cotidiana con el universo. Y este colectivo, vos, Mileta, ¿cómo interactúan con los jóvenes? O sea, mediante, o sea, hay páginas, hay entidades, hay encuentros. Nosotros tenemos páginas en las redes sociales por Facebook y Twitter, igualmente por Facebook se nos ha acercado harto, hay varias niñas que nos han pedido ayudas a ciertos casos que han tenido personal y todo, y en los talleres también, porque tratamos de realizarlo abierto, y que los jóvenes no sientan que uno va como casi una profesora a enseñar algo, sino que se pueda conversar y ellos se puedan explicar lo que ellos piensan, tolerarles dudas y que sea muy interactivo. Entonces, al primero, soy arqueología. Sí, arqueología, o sea, más de lo que esperábamos, porque nosotros no esperábamos, por ejemplo, tener tanto hombres en el colectivo, pensábamos que después de un par de años ya se van a tener tanto casos que han llegado sobre temas de violencia, o machismo, o los respuestas. Nos llegó un caso de una niña que nos habló, porque la arena costaba una entrevista a trabajo. Ya. Y ella no sabía qué podía hacer, ni dónde podía denunciar. Fue a Carabineros, le dijimos que fuera a Carabineros, pero en realidad Carabineros no tardes cosas, así que salieron de ella, entonces, como ya en medida como de legislación no se pudo hacer nada, pero ella se sintió muy agujía, se pudo conversar lo que le pasó, su experiencia y todo eso, y eso fue muy antefección, que era una niña que ni siquiera era muy licinada, fue a la madre y no ahorró. Entonces, ¿crees igual que en la sociedad chilena es necesario instaurar alguna organización o algún colectivo más, de mayor trascendencia, quizás mayor volumen para la sociedad? Yo creo que falta que las organizaciones, principalmente de izquierda que existen, los martíos grandes y todo eso, empiecen a entrar en este tema, porque en realidad lo veo como algún secundario y en la forma de combatir esto es como organizándose, sin actividad y todo eso. Bueno, para finalizar mi historia, ahora bajo el mandato de la Presidenta Menchel Bachelet, ¿tú crees que la Presidenta debería apoyar la ley contra el abuso en palabras de la mujer? Yo creo que sí, además que la Presidenta es mujer, tiene hija mujer, igual él no espera un poco de empatía, igual como que se arma como esa imagen de que las cosas para cambiar un poco donde llegó la Presidenta mujer, pero en realidad no ha cambiado nada. Pero sí, estamos teniendo un pequeño avance con el tema de la ley de aborto, de las tres causales y todo eso. Bien, esta fue la entrevista con Victoria Parra, una de las fundadoras del colectivo Vigilena, y espero que le guste. Hasta luego.